Bueno, acá estamos con el segundo tanto, ¿no? De San Martín y San Juan, llegando al empate El tanto de Javier Toledo, el ex hombre de Chacarita Y de Rosario Central El centro del Pampa, Gela Ver Bombeado Y el tanto del delantero poniendo San Martín y San Juan 2 Lanús 2 En una flojísima respuesta del arquero Monetti Un muy buen arquero, descuelga el centro Un buen arquero, la saca con la cabeza Y un arquero, la atrapa sin dificultad Y un hombre común, como vos, como yo Como todos los que estamos escuchando Pone la mano floja y se le mete adentro el arco